A través del programa Tú Eliges, el gobierno de Ramos Aris Pérez tiene una inversión de $355,360 para la mejora de las viviendas de 30 familias que conforman la comunidad de Landeros. El gobierno municipal anunció que el alcalde José María Morales Padilla visitó la población para hacer la entrega de 10,476 piezas de bloc, 272 bultos de cemento y 350 piezas de varilla, que permitirán la rehabilitación de casas o bien la construcción de más cuartos. Morales Padilla reiteró que fue gracias a las gestiones correctas que es posible la realización de múltiples obras en la zona urbana y rural de la ciudad. La distribución del cemento, varilla y bloc será solo para las 30 familias que residen de manera permanente en Landeros, informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.